Hoy, fuera de agradecerles a todos la presencia, voy a dejar que Catalina se presente ya misma, ya que quiere contarnos una serie de eventos que nos conducen a entender lo que nos va a explicar hoy. ¿Cuándo habla el alma? Y cuando habla el alma, lo mejor que podemos hacer es escuchar y hacer lo que nos dice. Lo que pasa es que no es tan fácil porque vivimos en un mundo que ha sido muy racionalizado y donde todo tiene que ser explicado, tiene que ser conducido de una forma lógica para que se adapte a nuestras creencias aprendidas para poder que creamos que es válido ejecutar. Entonces, ahora en este tiempo, yo lo que he estado recibiendo es que es el tiempo en donde se va a empezar a activar más ese otro lenguaje, que es un lenguaje distinto al lógico, que es un lenguaje más del alma. O digamos, visto desde el punto de vista estructural del cuerpo, más lado derecho del cerebro, más intuitivo, más en desorden, no tiene una linealidad lógica. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo el alma se expresa en ese lenguaje. Pero antes, yo quiero hablar un poquito también de cómo el alma se regocija y crece, ¿cierto? Cuando estamos en este tránsito humano. Entonces, hay una cosa que son los acuerdos que hace el alma antes de nacer para poder que este contenedor humano logre purificarse y expandirse y aflojarse, digamos, y cultivar las virtudes para poder que el alma brille un poco más, para darle un espacio al alma para que brille. Y muchas veces esas experiencias no necesariamente son agradables, ¿cierto? Sin embargo, son experiencias que a un nivel de alma nosotros ya habíamos acordado. Pero me voy a ir de otra forma en donde el alma se expresa y se regocija, que es a través del bienestar puro aquí en esta tierra. Entonces, digamos que la primera es inevitable, porque eso ya está acordado. Y la segunda es una decisión. Y ahí es donde es importante escuchar. Entonces, voy a empezar por una experiencia personal, también para contarles cómo llego yo a este tema y por qué quiero hablar de esto. Entonces, digamos que mi despertar espiritual se remonta a cuando tenía ocho años, cuando mi hermana adolescente se muere en un accidente. Yo tenía ocho años, ella tenía dieciséis. Ya se imaginarán, era una experiencia muy difícil para toda la familia. Yo como era niña, pues digamos que la experiencia la viví como pude. Y digamos que quedaron muchas cositas pendientes. Pero eso, digamos, lo que a mí me hizo fue despertar un interés y una curiosidad por conocer las verdades espirituales. Porque de alguna manera en ese momento esa situación como que no me cuadraba con mis creencias de ese momento. Entonces, fue como un tumbar todas las creencias y empezar a investigar para descubrir qué hay detrás del velo y por qué estamos aquí. Y unas preguntas como muy trascendentales. Luego, entonces, ahí empieza una búsqueda muy profunda y muy personal. Porque pues yo fui una persona normal, adolescente normal, estudié Bellas Artes, todavía soy artista. Y digamos, durante toda esa época fue una búsqueda muy interior, muy escondida, digamos. Y esa búsqueda empezó a exteriorizarse más o menos en el 2009. Más o menos en el 2006 yo tuve una experiencia de tener una terapia con ángeles, como en el Viracombo. Y tuve como un flechazo, con un flechazo en donde de alguna manera sentí un llamado interno, esos llamados del alma, a querer aprender eso. Entonces, lo hice. Para mi fortuna, esa era algo, es algo que se puede aprender, es un derecho que todos tenemos, es un don que todos podemos cultivar. Esa conexión, aprender ese lenguaje de esa conexión con, digamos, con los reinos más internos. Entonces, listo, yo hice todos los cursos y todo eso, pero pues como esto no es una universidad que uno hace, no es una carrera conocida, entonces no tienes forma como de estudiar esto, recibir un diploma, graduarte y empezar a trabajar. Entonces, yo le dije a Los Ángeles, bueno, listo, por favor a mí díganme, cuando estoy lista, mándenme una señal tan clara que sea imposible evadirla, que no pueda entenderla. Y más o menos así fue en el 2019, yo en esa época vivía en una finca, estaba dando clases de yoga en Cali, que fue una de las técnicas que empecé a aprender en esta cuestión. Y cuando iba a Cali, yo iba donde me he llegado. Uno de esos días que yo amanecí allá, sorré el teléfono y mi mamá contestó el teléfono y era una señora que quería una terapia con Ángeles. Y entonces, como el papá me dio cuenta y dijo, ¿será que usted se equivocó? ¿Usted quiere una cita médica? Ella dijo, no, 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 yo quiero una terapia con Ángeles. Resulta que en ese momento yo no le había dicho a nadie eso, ni nadie sabía nada. Entonces, yo recibí la llamada y me dice, mire, lo que pasa es que yo vi una entrevista en televisión de una persona que hacía terapia con Ángeles y salía este número. Entonces, yo le dije, pues mire, la verdad es que esto es muy raro porque yo no soy esa persona de la entrevista, pero casualmente sí, voy a empezar a hacer terapia con Ángeles. Y entonces me dijo, ay, mire, ¿sabe qué? Esta llamada es para usted. ¿Por qué no me atiende? Entonces, yo quedé así un poquito plop. Le dije, bueno, listo, pues espérense, yo coordino el consultorio. Lo monté, ya tenía toda la idea, ya tenía toda la forma de, digamos, de conseguir el consultorio. En una semana ya lo tenía, estaba todo listico, esperándome, no tuve que hacer nada, ni amoblarlo, ya estaba amoblado todo, estaba perfecto. Empecé, le conté a cuatro amigos, porque en esa época no quería trabajar con publicidad. Y empecé con mis amigos y con los conocidos de mis amigos y eso de ahí nunca paró. Resulta que yo después llamé a esta señora y nunca pude comunicarme con ella. El teléfono ocupado, dañado, no, no pude, después pasaron unos meses, volví a llamarla, nunca pude volver a comunicarme con ella. Entonces, así fue como empezó, digamos, ese camino terapéutico, donde yo todo ese aprendizaje que había hecho desde los ocho años empezó a exteriorizarse para la ayuda de los demás, más o menos en el 2009. Y así empecé como en esta consejería, digamos que es como una consejería espiritual. Bueno, listo. Entonces, seguí con este, digamos, trabajo de consejería, pero dentro de este trabajo me empecé a dar cuenta que era necesario tener más herramientas terapéuticas para poder ayudar en sanación, ¿cierto? Yo ya había hecho, digamos, sanación energética, pero más sanación a un nivel, digamos, de profundo como de estancamientos, de bloqueos y todo eso. Y de una forma mágica también, como siempre los caminos me encuentran, me llegó la terapia regresiva reconstructiva. Entonces, me entrené en terapia regresiva reconstructiva que se ocupa justamente de mirar hacia atrás, entender lo que pasó, sanar esas creencias erradas, esas creencias, instintos de supervivencia para poder cambiar, digamos, el cableado interior del cerebro y poder traer a una nueva realidad los cambios de una manera mucho más fácil y así sanar bloqueos muy profundos que están arraigados en la infancia, en el vientre materno o en algún otro lugar. Entonces, yo empecé a trabajar con esta herramienta con la gente, pero como todo es perfecto, yo no sabía que después se me venía otra etapa de acuerdo de alma, en donde falleció mi otra hermana mayor y esto ocurrió más o menos hace dos años y medio. Entonces, de alguna manera, entendí, digamos, que todo este conocimiento de la terapia regresiva me ayudó a entender en mi caso cómo un evento difícil en la vida puede ser tan profundo y hacer un impacto tan hondo en nuestro interior, especialmente si te está tocando la herida de la infancia. Entonces, de alguna manera, el acuerdo que yo hice con mis hermanas fue a los ocho años una y a los cuarenta y pico la otra para terminar de redondear un aprendizaje y una sanación, digamos, que inicia a los ocho años y que empieza como a consolidarse en este momento. Y de una forma extraña, digamos que mi segunda hermana se va también para ayudarnos a sanar la herida que había quedado anterior. Y pues esta es una forma muy espiritual de verlo porque no quiere decir que sea fácil, son, digamos, experiencias que son duras y seguirán siendo, pero que he visto desde el punto de vista del alma son experiencias que ayudan a, justamente, hacerla brillar más, avanzar en el camino de una forma mucho más contundente porque de alguna manera todas estas experiencias lo vuelven a uno más comprensivo, más compasivo, más humilde, más, digamos, más cercano a las virtudes que estamos buscando. Entonces, eso para explicar, digamos, el proceso, digamos, de aprendizaje que yo misma he tenido y el proceso terapéutico que he estado trabajando con la gente. Entonces, digamos, en estos últimos tres años fue más concentrado como en trabajar en la naturaleza humana, en las psiquis, en las creencias, más que, digamos, en esa conexión con los otros planos. Y ya justo en este momento está volviendo a llegar como esa conexión con los otros planos, pero a través de la conexión con el alma en particular. Entonces, digamos que allí con eso ya explico lo que son los acuerdos. Entonces, muchas veces nosotros hacemos acuerdos con generalmente las personas cercanas de nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces, de ahí se derivan las relaciones difíciles, los eventos traumáticos, porque de alguna manera pues traen un aprendizaje. Entonces, siempre, como dicen, es importante preguntarse el para qué, no tanto por qué, sino para qué, por qué, porque es un acuerdo que se hizo para la evolución del alma. Pero entonces hay otro, digamos, otra forma en la cual el alma se quiere expandir y quiere brillar durante el camino de nuestra vida que es a través de tomar las decisiones correctas. Nosotros vivimos en un planeta de libre albedrío y pues tenemos la opción, siempre tenemos la opción de hacer una cosa o de hacer la otra. Entonces, voy a iniciar esta segunda parte de la charla con una frase de Rumi, con el poeta Rumi, que dice, responde a toda llamada que excite tu espíritu. Entonces, la voz del alma, cuando habla el alma, nosotros sentimos alegría. Es la voz de la alegría. Ahora que llega el virus, para muchas personas ocurrió, para la mayoría de la gente, un silencio. ¿Cierto? Todo se empezó a calmar. Y cuando todo se calma, no importa que estemos lejos de la bulla normal y que da lo mismo si la estamos oyendo o no la estamos oyendo, hay una calma general que permite que podamos escuchar mejor esa voz interior. Y en la voz interior hay muchas voces. entonces, el alma es la voz de la alegría. ¿Ya? Nosotros también tenemos adentro la voz del juicio, pero la voz del juicio no necesariamente es la correcta, porque el juicio también está basado en creencias que no necesariamente nos sirven. las tenemos, probablemente nos sirvieron en un momento dado, pero en este momento no necesariamente nos sirven nuestras creencias sobre cómo son las cosas. Entonces, es muy distinto el juicio que el discernimiento. El juicio dice, no, eso no se debe hacer, porque no, 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 no se, eso no. El discernimiento dice, a ver, esto me conviene a mí ahora, tal vez sí, tal vez no. Entonces, el alma tiene necesidades, ¿cierto? Y es muy importante atender las necesidades. Cuando nosotros tenemos una necesidad recurrente, ¿cierto? Esa necesidad viene de algo más profundo y es muy importante atender las necesidades. Vivimos en una cultura en donde nos sentimos culpables por tener necesidades. Y, pero resulta que las necesidades realmente surgen de muy adentro, ¿cierto? Para satisfacer ese ser más puro que tenemos adentro. Y si nosotros no satisfacemos esa necesidad, ese llamado interior, entonces ocurre un mecanismo de escape. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, si yo tengo un llamado de descansar, para descansar, ¿cierto? Y no atiendo ese llamado y sigo trabajando y trabajando y trabajando y no dándome ese derecho al descanso, pues llega un momento en donde el cuerpo dice ya, no más, y entonces se enferma y se acuesta para que podamos por fin descansar. Y es más o menos lo que a un nivel global el alma de la tierra también hizo. y el alma de todos nosotros como colectivo teníamos que parar para poder descansar. y entonces esta voz habla en forma de discernimiento y en forma de alegría. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en una opción y cuando pienso en esa opción de algo que puedo hacer, me da una sensación de paz y tranquilidad, eso es, por allí es, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Aunque haya riesgos, aunque haya riesgos de que me vayan a regañar, aunque haya riesgos de que me vayan a echar de trabajo, aunque haya riesgos, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente esos riesgos también, pues hay que medirlos, pero generalmente los riesgos también surgen de los prejuicios que nosotros tenemos basados en las creencias de lo que se supone que es correcto y no es correcto. Entonces, por ejemplo, un juicio es, la Coca-Cola es mala, ¿cierto? Un discernimiento es, en este momento me cae muy bien una Coca-Cola, que tengo un bajón de azúcar, por ejemplo. Entonces, nada de lo malo es siempre malo y nada de lo bueno es siempre bueno. Es como todas las medicinas, se necesita prescripción, ¿ya? Entonces, y la prescripción realmente viene desde adentro, lo que le sirve a uno probablemente no es lo que le sirve al otro. Y allí es donde tenemos que estar muy conectados y para saber realmente qué es lo que necesita el alma, hay que hacerse las preguntas correctas. Entonces, por ejemplo, una pregunta correcta es, en un tiempo en donde, por ejemplo, ya terminaste de trabajar, estás como en un tiempo libre, hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que de todas las cosas que puedo hacer ahora, qué es lo que más felicidad me puede traer? Entonces, a ver, ¿qué será? ¿Puedo sentarme a leer? ¿Puedo ir a lavar los platos? ¿Puedo leer un libro? ¿Puedo ir a oír música? ¿Bailar? ¿Tocar guitarra? ¿Pintar? A ver, vamos a ver cuál de todas esas me voy a sentir bien. Y hacerlo, porque eso es lo más difícil. Hacerlo es lo más difícil. Realmente, el problema no es que no escuchemos la voz del alma, porque realmente todos escuchamos la voz del alma. Todo el tiempo, constantemente, sino que hemos creado el hábito de no hacer caso. Y tenemos la barrera de nuestras creencias que están asociadas a la falta de merecimiento, a la falta de amor, al no darse cuenta que ciertas cosas son posibles para mí, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo, de pronto, puedo tener la creencia de que el tiempo no me alcanza y que tengo mucho para hacer y eso es una creencia y no importa lo que pase, yo siempre voy a pensar eso, ¿cierto? A menos que yo pare un momentico y me haga esa pregunta y lo haga y me dé ese espacio para hacer exactamente lo que quiero. Y digamos que en este tiempo también está llegando el mensaje muy, muy importante de hacer prevalecer el ser sobre el hacer. y aquí el alma tiene todo que ver porque el alma es, ella no necesita nada para, para realizarse, o sea, no tiene que hacer nada, lo que más le tienen que dar es el espacio para ser, para brillar y eso es algo que nosotros podemos practicar aquí en este momento porque venimos también de una historia en donde se nos ha inculcado estar siempre ocupados, siempre productivos, siempre desarrollando algo y nos olvidamos de esos espacios que son solamente para pasar rico. Si yo tal vez me puedo sentar a pintar porque sí, porque, porque me gusta y no importa si la pintura sale bien o no sale bien o se vende o no se vende o es parte de un proyecto o no, es importante que yo me dé ese espacio. Si yo quiero tocar una canción solamente por tocarla, por cantar, hacer por hacer y este es un ejercicio que ojalá les quede muy importante para este tiempo, hacer por hacer, mejor dicho, hacer para ser. Esto es del lado derecho del cerebro, digamos que el lado izquierdo siempre quiere tener una lógica y de ser productivo. El lado lógico, nuestra parte masculina, quiere estar ejecutando, siendo ejecutivo. El lado derecho es un lado creativo. El lado derecho no necesariamente va a hacer las cosas en orden. Un pintor cuando está frente a su cuadro tiene que estar inspirado, tiene que estar con ganas de trabajar. Si no, es imposible. No puede. Hay que tener esa inspiración y si tal vez descansa, entonces después puede volver a tener esa inspiración. Entonces, ser, atender las necesidades internas, así sean necesidades mundanas, generalmente, si son recurrentes, son llamados internos que hay que hacerles caso, hay que tener en cuenta de esos llamados que son recurrentes y que generan una sensación de bienestar. Y muchas veces la gente me preguntaba y me decían que no era fácil identificar esa voz, ¿cierto? de esas otras voces o señales que llegan. Y por ejemplo, que si yo tengo la imagen de un accidente, es una prevención que me están diciendo de tener cuidado. Pues, atención, porque el alma y todos los seres que la acompañan jamás van a generar miedo. Nunca. de hecho, si quieren enviarnos un mensaje intuitivo para librarnos de una calamidad de la cual nos podemos librar con nuestro libre albedrío, es decir, que no es algo, un acuerdo preestablecido de los cuales no podemos escapar. Entonces, nos van a mandar, digamos, por un camino de alegría para desviarnos del camino de calamidad. Para poner un ejemplo concreto, si yo voy por la calle y de repente toda esta percepción intuitiva y los acompañantes guardianes que tengo me quieren avisar que más adelante hay unos personajes malos que me quieren atracar y yo me puedo librar de eso con mi libre albedrío, entonces, de pronto me van a cultivar en mi mente y me van a hablar para darme un antojo irresistible de comer pan de bono fresco. Entonces, de repente, casualmente, sale un olor de pan de bono de una panadería y yo me meto en la panadería y eso lo hago solamente porque estoy conectada con mis necesidades internas, con ese llamado de ese momento porque estoy fluyendo, porque no estoy ni en el afán ni en el ejecutivo ni en la presión del hacer, sino que estoy siendo, ¿cierto? Y al poder ser, entonces, logro hacer caso de esos llamados así sean muy sencillos. Yo entro, me como felizmente mi pan de bono y ya los atacadores se van, les doy tiempo para que todo el evento se calme y ya yo puedo seguir mi camino. Entonces, esta es una cosa que hay que recordar, nunca nos va a producir miedo, todas esas imágenes, historias que tenemos en la mente de catástrofes y de todas estas cosas son solo ideas, son pre-ocupaciones, no tienen que ver con el llamado del alma. El alma y sus amigos, como les llamo yo, todos esos seres espirituales, los ángeles, los maestros que nos acompañan, siempre quieren hacernos sentir bien. Entonces, esa voz que recrimina, esa voz interior que recrimina, que culpabiliza, que hace sentir mal, esa tampoco es la voz del alma. La voz del alma siempre dice muy bien, excelente, vas bien, súper, sigue adelante, hazlo, tú puedes, siempre, esa es la voz interior con la que hay que realmente conectarse. La otra, yo opté, por ejemplo, personalmente, por ponerle un nombre, ese negativo que llega a veces y que dice, y que entonces empieza a hacerte creer que no vas a lograrlo, que no eres suficiente, que lo hiciste mal, que otra vez embarraste, que todo eso, yo le puse nombre, entonces es un personaje que llega, lo saludo, hola, ¿cómo estás? gracias por acordarme que este no es, que contigo no me quiero conectar y entonces empiezo a trabajar en mis herramientas para poder sintonizarme con esa voz del alma que es siempre positiva, que siempre está buscando que estemos en un estado de conexión, que siempre está buscando que estemos en alegría, ¿cierto? El alma que es esa chispa divina que tenemos adentro, siempre está buscando que nosotros entremos en un estado de abundancia, de expansión, y la única zancadilla, el único freno que nosotros tenemos es nosotros mismos, nuestras creencias y nuestros patrones de supervivencia que nos hacen reaccionar, en lugar de accionar, que nos hacen estar en el hacer en lugar de en el ser. Entonces, pues voy a cerrar esta charla, yo creo que la meditación la voy a hacer después y la monto, después voy a hacer otro llamado para una meditación ya por Zoom, en otro momento más nocturno, pero digamos, vamos a recordar los puntos, más importantes y más claves. El lenguaje del alma es el lenguaje de la alegría, el alma siempre nos hace sentir bien, siempre nos quiere hacer sentir bien, el alma quiere que nosotros vivamos en el ser, por encima de el hacer, y esta es una oportunidad para eso. entonces siempre hagámonos la pregunta correcta, ¿qué puedo hacer en este momento? para que mi alma pueda ser, ¿qué puedo hacer en este momento? que es lo que más alegría me hace sentir, y pregúntenselo a cada momento, ¿cierto? obviamente que hay deberes, hay cosas que hay que hacer y que nos van a hacer sentir bien solamente por el deber cumplido, pero hay otros momentos en donde simplemente es por el puro gozo, el puro gozo de vivir, el puro gozo de ser, de estar, y ese es el máximo gozo del alma, el alma siempre nos habla en positivo, si quieren pueden hacer la herramienta de ponerle un nombre a esa voz negativa, y saber que está allí, saber que siempre vuelve, ¿cierto? esa voz siempre va a volver, siempre va a estar allí, pero yo decido si le paro bolas o no, muchas veces esa voz también me enseña cosas de mí misma, y me ayuda a bajar un poquito la cabeza, para poder expandirme por el otro lado, y ese es el arte de usar la mente a favor, en lugar de que la mente nos use a nosotros, ¿listo? es poder estar desde el carruaje, desde el alma, cogiéndole las riendas a la mente, en lugar de que sea el contrario, entonces voy a volver a hablar de esa imagen del Bhagavad Gita, que es ese texto sagrado, védico, que es una base, digamos, filosófica para la práctica del yoga, en donde habla de que la vida, estamos en un, la vida es como un carruaje, ¿cierto? en donde el alma es la que va dentro del carruaje, digamos que es como el rey que lo llevan, ¿cierto? o la reina que la llevan, el carruaje en sí es este contenedor, este cuerpo físico, que es un vehículo, ¿cierto? entre más cuidadito lo tengamos, mejor, es el instrumento, el vehículo del alma, el que maneja el carruaje y los caballos, es el ego, o sea, la personalidad, los caballos son los sentidos, ¿cierto? y las riendas son la mente, entonces, va en ese orden, el alma le da órdenes al, al chofer, al conductor, que es el ego, la personalidad, el conductor con sus riendas, coge las riendas de la mente y le da órdenes a los sentidos, para que los sentidos no se dejen desbocar, ¿listo? Entonces, tiene que ser en ese orden, los caballos son los sentidos, ¡buah! se asustan, de pronto un caballo se asusta y relincha y todo eso, o le da por irse para un lado, o le da por comer, las riendas de la mente contienen los sentidos, el ego debe contener la mente, pero es el alma la que debe contener el ego, es decir, siempre debemos hacernos un poquito atrás, para ver las cosas desde un nivel espiritual, y desde un nivel del aprendizaje del alma, y esto ayuda muchísimo a vivir la vida. Entonces, digamos que con esta imagen voy a cerrar la charla de hoy, la conversación, que ojalá les quede este recordatorio, porque es algo que ya sabemos, de ser por encima de el hacer, y buscar ese camino de la alegría siempre. Bueno, muchísimas gracias. Catalina, mil y mil gracias. se me hace importantísimo la lección de que recibimos mensajes positivos y de felicidad, y no mensajes negativos, porque uno tiende a creer que le están dando malas señales, y tú estás exactamente comentando lo contrario. Exactamente. Así es, muchas veces nos confundimos en cuanto a las voces que tenemos adentro. Bueno, si hay algunas preguntas las pueden hacer por el chat, por favor. Ahí estoy viendo dónde te puedo contactar. Voy a poner a todo el mundo, digamos, los datos míos, ¿listo? Estoy poniendo también lo de las redes. Tengo un nuevo proyecto que se llama Lenguaje Interior, que es justamente concentrado en todo esto, en todo este lenguaje, porque no solamente es el lenguaje del alma, sino el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de los seres espirituales y técnicas de sanación espiritual que me han servido a mí. Casa, yo tengo una pregunta. La semana entrante, el miércoles, tenemos una conferencia donde nos van a hablar del aura y cómo mirando el aura uno puede también sanar. ¿Cómo empatas el aura con el alma? El alma es una, es la chispita de luz que es un pedacito de Dios que nosotros tenemos adentro. Hay una mujer que se llama Lorna Birney que tiene una visión muy clara y clarividente, perfectamente clarividente de los ángeles, específicamente con los ángeles, tiene conexión y ella dice que los ángeles se desviven por los humanos, realmente les parecemos lo más bello que hay porque tenemos alma, porque el alma es un pedacito de Dios y desde ese punto de vista somos creadores, somos creadores que podríamos ser casi creadores absolutos si no tuviéramos todas estas telitas y todos estos juicios prejuicios y creencias y entonces ese es el brillo puro que nosotros tenemos adentro, ¿ya? El aura es un campo electromagnético así mismo como el campo electromagnético de la tierra que nos protege de la capa de los ángeles, es un campo electromagnético del cuerpo que según como nosotros tenemos funcionando nuestra mente y qué tan alineados estamos con ese alineamiento eje central con el alma o no, qué tan digamos desestabilizados estamos, entonces tú la puedes ver que el aura está estabilizado o desestabilizada, tiene ciertos colores en un lugar, ciertos colores en otro, tiene fracturas, tiene rupturas, ranuras, sucios, varias cosas se pueden ver en el aura cuando uno aprende a ver el aura o a verla de otras maneras porque esto es otro de los aprendizajes que ya estoy también trabajando en lenguaje interior y es que hay muchas formas distintas de ver, nosotros creemos que hay que ver con los ojos pero uno también puede ver con las manos y puedes ver con tu piel o puedes ver con el pensamiento. Gracias, hay una pregunta muy importante, ¿la estás viendo? A ver, ¿qué hago para dejar entrar a mi ángel? Pues tu ángel, tu ángel guardián está allí permanentemente, no es tanto dejarlo entrar sino abrir el espacio de conexión y de comunicación con el ángel y ahí también es importante aprender ese lenguaje precisamente porque es un lenguaje que no nos enseñaron es un lenguaje que esto del lenguaje interior y del lenguaje del alma y todo esto son cosas que después se van a enseñar, le van a enseñar a los niños pero que todavía falta pero digamos que lo que hay que entender y gracias por hacer esa pregunta es que el alma y todos los ángeles y todos estos seres espirituales hablan con nosotros en temas de manera completamente creativa y recursiva acuérdense ellos no funcionan con el lado estructurado y cerebro izquierdo de la tierra es completamente desestructurado y entonces lo que ellos hacen es aprovechar las señales y los elementos que hay a disposición para poder enviar un mensaje ¿listo? y puede ser una llamada telefónica entonces miremos eso de la llamada telefónica podría uno pensar ¿será que un ángel cogió el teléfono y llamó? o probablemente montaron todo el escenario para que hubiera una equivocación que me ayudara a darme a mí una señal ¿cierto? entonces digamos cuando tú recibes una señal de tu ángel probablemente puede ser a través de un letrero en la calle tú vas caminando y de repente ¡puff! un letrero de la panadería a tu ángel que se yo la panadería siempre ha estado allí y yo he caminado muchas veces por allí pero preciso el momento en que yo estaba preguntando volteé a mirar y eso es lo que hacen muchos los ángeles nos dicen ¡hey! volteé a mirar a la derecha ¡hey! ¿cómo te parecería un pan de bonito? ¡hey! ¿qué tal una clase de yoga? ¿qué tal dejar de comer carne? o por el contrario ¿qué tal comer un poquito de carne? entonces muchas veces son pensamientos recursivos que vienen a la mente recurrentes que vienen a la mente pero también pueden ser señales externas con cosas que están disponibles por eso se habla siempre de la plumita ahí yo puse mi teléfono alguien me preguntó por mi teléfono otra vez y ahí ya lo puse ok ajá entonces el ángel siempre ha estado allí y lo que nosotros tenemos que hacer es pedir preguntar porque hay otra cosa que también es importante recordar es que vivimos en el libre albedrío y resulta que los seres espirituales y los ángeles tienen que recibir un permiso para poder ayudarnos ¿cierto? de una manera más contundente y además en el momento en que nosotros pedimos digamos hacemos el pedido nos estamos abriendo a la posibilidad de que llegue esa ayuda entonces vamos a estar mucho más atentos y más abiertos entonces una de las formas de evitar que el mensaje llegue es tener demasiado afán porque el mensaje llegue a ver mi señal mi señal ¿dónde está mi señal? a ver mi señal no hay que relajarse y dejar que llegue de la manera más inesperada por eso muchas veces gente cuando uno tiene épocas de mucha mucha conexión y de repente fuf entra en una época como de más desconexión y eso es porque entra en un estado más de preocupación de estrés de estar como en el ejecutivo haciendo ¿listo? entonces el alma le dice a uno o el ángel le dice ¿qué tal cambiar de trabajo? pero la mente llena de creencias dice no ¿cómo así? ¿cómo se te ocurre? ¿y entonces ese es el freno la barrera la tenemos nosotros en nuestra mente lo que tenemos es que abrirnos a la posibilidad de recibir y bueno muchísimas gracias a todos entonces pues ya saben cómo contactarme y pues chévere que sigan viendo todas las charlas de vivir sanamente porque están muy muy interesantes las charlas Gracias por ver el video